¿Cuál es el comentario de Daniel? Muy comprometido. Decían que Eusebio, Eusebio, pero ahora va a la educación superior, ¿verdad? Sí, Eusebio es alguien que se ha hecho toda la vida en la educación. Sí, así me tocó. Yo lo conocí a él cuando echó a andar en su momento la Universidad Tecnológica del Norte en Dolores, que se ha ido muchos años. Y luego cuando echó a andar en el Instituto Politécnico Nacional en Puerto Interior, y obviamente me lo traigo de secretario, y se ha hecho un excelente trabajo, la verdad, mis respetos. Y yo no dudo que va a ser un muy buen trabajo. ¿Esperaría la continuidad? ¿Esperaría la continuidad de Álvaro y de Samarripa también? No sé, les estoy bien honesto. Yo sé que no lo van a creer, pero son decisiones que está tomando Diego. Les prometo. Inclusive el regreso de Juanito de la Cruz también. Bueno, bueno, yo no soy chido. Hoy, yo ni en el rato, la verdad, yo no soy chido. ¿Cómo la ves? Pues bueno, ella trabajó en el Instituto Politécnico Nacional, conoce en gran medida ya parte de la educación en nuestro estado, sobre todo educación técnica, y bueno, es una profesional en la materia, y por haber sido titular del Instituto Politécnico Nacional...